Yo creo que el presidente se está fargando una oportunidad y que su diseño para el tema del 11 de septiembre es un desastre. Porque por una parte nos dice, vengan los partidos y vemos cómo avanzamos hacia el futuro, firmemos una declaración para avanzar. Pero por otra parte llama básicamente de héroe a una persona que justificó la violencia, una persona que dio el vamos o no tentado en que murieron cinco carabineros. Llamó daño colateral al asesinato del ex senador Jaime Guzmán, que es el puesto que yo hoy día tengo, entre comillas, en el Senado como senador por Santiago. También se cuestiona si él fue o tuvo parte de la internación de armas en Carrizal Bajo, que pidió la renuncia del presidente Piñera el 19 de octubre del 2019. O sea, es una persona que justificó la violencia y que evidentemente no ayuda a que haya un clima. Por lo tanto, creo que el presidente Boric se equivocó con esto tremendamente. Yo creo que el presidente Boric debió haber tomado una postura más de estadista, más de presidente, más de jefe de Estado. Y lo que está haciendo con esto es ser simplemente un activista de su causa. ¿Era el real deseo del presidente Boric decretar este luto o fue presionado por la parte comunista? Una cosa es que él sea parte del velorio, una parte es que entregue sus condolencias, y otros que vaya al velorio, decrete de duelo nacional, diga que fue una persona que murió de manera digna, en circunstancia es que es una persona que ni siquiera enfrentó a la justicia. Él mandó un atentado terrorista, murieron cinco carabineros y nunca fue juzgado, o sea, murió impune. Usted puede tener una relación favorable o no con la idea que te estoy planteando, que es lo que nosotros pensamos, pero pensar en que Chile va a poder reconciliarse en dos semanas más o avanzar y a llamar a este duelo es un llamado a su trigo, es hablarle al 28%. Se da un ruido. Sí, bueno, la verdad es que, a ver, yo primero quiero agradecer al presidente Gabriel Boric por haber decretado duelo nacional, yo creo que esto tiene que ver con un reconocimiento no solo a Guillermo Teller, a todos los chilenos, a todas las chilenas que se la jugaron y arriesgaron la vida para recuperar la democracia. Yo creo que eso es lo que el presidente quiso hacer, es un gesto mucho más amplio, en un minuto que también se conmemora los 50 años del golpe de Estado. Y a mí la verdad es que me duelen mucho las palabras de Rojo Edwards cuando él dice a alguien que estuvo en la impunidad. Mira, yo acá tengo un libro que escribió Guillermo Teller, es un libro de testimonio. Acá relata los dos años y medio que él estuvo preso. Pero a diferencia de que los que enfrentan la justicia, que están presos en condiciones dignas, que tienen la posibilidad de defensa, Guillermo Teller fue detenido, torturado en forma horrible, que lo relata acá, durante dos meses y medio en los subterráneos de la Academia de Guerra y posteriormente llevado a los campos de concentración. Entre otras cosas, aparte de la tortura eléctrica que le hicieron sufrir, las vejaciones que yo no las voy a nombrar por dignidad de la persona humana, lo obligaron a presenciar la violación de dos mujeres que también estaban detenidas con él. Entonces, cuando aquí dicen impunidad, ¿qué violador de los derechos humanos ha sufrido este trato que sufrió Guillermo Teller? ¿Y cuál era el delito de Guillermo Teller en el año 1974? ¿Saben cuál era el delito? Dirigir un comité regional del Partido Comunista en alguna región de Chile, en este caso en Valdivia. Y los que estaban en el poder, ¿cuál era la autoridad que tenían? Habían hecho un golpe de Estado, habían matado al presidente de la República, habían mordeado la moneda, habían torturado, asesinado gente, he hecho desaparecer. Me parece que es inhumano lo que se está haciendo acá de parte de este personaje de dos. Lo que pasa es que la crítica principal es al presidente Boric, porque yo entiendo que el Partido Comunista pueda buenamente recordar a un expresidente de 18 años. Yo puedo hacer críticas políticas. Pero él dice que usted dijo que había muerto impune, y el señor Núñez está diciendo que fue torturado, que fue... Dos años y medio preso, yo no he dado, a diferencia de las personas. ¿Qué le dice usted respecto a eso? Mira, yo no cuestiono las dificultades de su vida. No, no son las dificultades, son las brutales violaciones a los derechos humanos. Está bien, sí, y también viola, y también condena las violaciones a los derechos humanos, y esa probablemente es una de ellas. Pero el tema es que tú terminas de eso, ¿y qué? Y después de eso apoyas todas las dictaduras que hacen lo mismo. Apoya la dictadura cubana, la de Nicaragua, la de Venezuela, o sea, quiere para el resto lo que él reclama para sí. Pero ese no es el punto. El punto es que Chile está en una encrucijada, que se llama 11 de septiembre después de 50 años. Y hoy día se decreta duelo nacional de una persona que para muchos de nosotros es una persona que no enfrentó la justicia porque mandó, autorizó un evento que terminó un asesinato de cinco carabineros. Disculpa, Julio César, mira. No, pero déjame terminar. Sí, es que disculpa, tú has dicho dos. Es que déjame terminar. Pero es que tú has dicho dos veces. Daniel, si vas a hablar después. A ver, es que Daniel va a tener de inmediato tu tiempo necesario, termina rojo y vamos con Daniel. Un segundito. El Francisco ya también va a tener todos quien hablará. Sí. En distintas épocas de su vida, él justificó la violencia. Yo no estoy diciendo que él no haya sufrido. Lo que pasa es que él justificó la violencia y justificó a todos los violadores de derechos humanos que conocemos. Pero eso es mentira. Yo quiero saber a qué él nos justificó. Entonces él me dice, yo sufrí, está bien. Entonces quiero que tú sufras igual. No, 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 no. Yo primero quiero clarificar algo que es de mínimo respeto. O sea, a mí me dicen, dado que los comunistas, la gente izquierda, fue torturada, ejecutada, hecha a desaparecer bajo la dictadura, nosotros le respondimos con la misma moneda. Eso no es verdad. No es verdad. Nosotros jamás hemos hecho desaparecer a ninguno de los violaciones a los derechos humanos. Y no haríamos violador a los derechos humanos responsables de atrocidades que, por ejemplo, se le hicieron a Víctor Jara. Anteayer apareció que tenía todas sus manos desechas por golpe. 50 años desde ese asesinato de una persona que su único delito era tocar la guitarra y ser un cantor popular. Y recién ahora va a haber justicia en ese caso por las condenas de la Corte Suprema. Nosotros jamás torturaríamos a ningún ser humano independiente del color político o la atrocidad que haya cometido. Jamás lo haríamos desaparecer. Pues jamás los ejecutaríamos. Lo que nosotros simplemente hemos pedido, y lo pedimos con los criminales que están en Punta Pelco, es justicia. Y si ellos enferman, que tengan un trato digno como corresponde a cualquier ser humano. Entonces, cuando aquí viene y dice este personaje que está frente a mí que Guillermo Teller justificó las atroces violaciones a los derechos humanos, jamás, en ningún caso, fue víctima de ellas. Y eso es lo que indigna, que la derecha en Chile hoy día, cuando está negando las violaciones a los derechos humanos que hubieron bajo la dictadura, al final, ¿saben lo que hacen? Uno cree que están avalando que se vuelvan a producir. Y también, por supuesto, eluden su responsabilidad política en el golpe de Estado. Porque lo que pasó en Chile es que para recuperar la democracia hubo que usar todas las formas de lucha. Y eso hizo Guillermo Teller, eso hizo el Partido Comunista, y nosotros estamos orgullosos de eso. No porque nos guste, porque no nos gusta la violencia, no nos gusta arriesgar las vidas, no nos gustó que muchos de nuestros dirigentes y dirigentas estuvieran clandestinos. Pero hubo que hacerlo, porque en 17 años se impuso el terror de Estado, el terrorismo de Estado en forma sistemática. Y ese es el derecho que incluso consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. Consagra el derecho a la rebelión frente a una dictadura. Entonces, cuando a mí me dicen, entonces, los que atentaron contra Hitler en Alemania para terminar con el nazismo, ¿Avalaron la violencia porque la ocuparon por una causa justa? Por supuesto que no, Nelson Mandela recibió el Premio Nobel de la Paz. ¿Ustedes saben que Nelson Mandela en su minuto usó las armas para terminar con el régimen de la parte de Sudáfrica? ¿Entonces Nelson Mandela es un terrorista por eso? Por supuesto que no, es un luchador por la libertad, porque se ha obligado a llegar a ese nivel de violencia para defender la vida y usar esos recursos. Y nosotros no queremos que nunca más en Chile ocurra eso. Ni violación a los derechos humanos, ni que gente tenga que usar la arma para defender la vida. Y queremos que lo que tú tienes hoy día, que es tu cargo de senador, lo puedas seguir teniendo. Que la posibilidad que tenemos de estar en un panel en la tele, la sigamos teniendo. Porque eso es la democracia. Por eso luchamos. Y por eso cuando Chile empieza un camino transicional a la democracia, democracia, con todas las dudas que teníamos nosotros, lo apoyamos. Y yo voté por él, güey. Y fuimos parte de la campaña del no. Y hemos respetado la institucionalidad democrática, y no hemos cometido ninguna violación a los derechos humanos, ni en este periodo, ni en el anterior. El senador de dos. Mira, es curioso porque uno ve las declaraciones del Partido Socialista y del Partido Comunista antes del 73, llamando a la vía armada. ¿El Partido Comunista antes del 73? Bueno, puedo leerle las al señor Luis Corbanal por ahí, que decían, por ejemplo, Luis Corbanal... Bueno, voy a buscarlas mientras... Búscalas bien porque no existen. Los reaccionarios nos acusan de pretender la totalidad del poder. Sí, señores, pretendemos todos los poderes estén al servicio del pueblo. Fíjate que... ¿Pero qué tiene que ver eso con llamar a la violencia, hombre? Chile se convertirá en el nuevo Vietnam heroico si la reacción pretende enseñorearse con el país. El Partido... Bueno... Yo le puedo leer y le puedo leer las del Partido Socialista, le puedo leer en que llamaban a la lucha armada permanentemente. El Partido Comunista jamás llamó a la lucha armada antes de 1993, senador Eduardo. Por favor, pida disculpas por la mentira que usted acaba de decir. No, 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 yo la leí exactamente. No, estamos en la tele, antes de miles de personas que no tienen sus hogares. Yo leí exactamente lo hice. Pida disculpas por la mentira que acaba de decir. El Partido Comunista antes del año 1993 jamás llamó a la lucha armada. A ver, pegamos este tema. A ver, a ver, hay que... Pero la discusión entonces, el Partido Comunista, para que los dos digan, usted dice que el Partido Comunista antes de 1973 llamó a la lucha armada. Y usted dice que eso nunca ocurrió así. El Partido Comunista, el Partido Comunista, ha apoyado y ha llamado a la violencia revolucionaria desde muchos años. Y le voy a hacer una pregunta y voy a hacer un ejemplo. Pero eso es mentira, Monserrat. ¿Alguien le damos por la palabra ese no? Imagínese que, ¿cómo es posible que usted diga, no, estoy en contra de la violencia, pero voy y apoyo a dictadores en todas partes del mundo? Fidel Castro, Ortega, Maduro y muchos otros dictadores. Entonces dicen, no, es que apoyamos a las torturas y a los campos de concentración en otros lugares, pero no los apoyamos en Chile. Mire, qué curioso. Es como que, imagínese que venga acá un sacerdote y diga, ¿sabe qué? Yo condeno los abusadores de la iglesia en Chile, pero no las condeno en otras partes. ¿Qué acaso no tiene una responsabilidad además también? Mire, yo soy senador acá y lo voy a repetir. Yo soy senador por Santiago. Y el señor Tellier llamó daño colateral el asesinato de Jaime Guzmán. El señor Tellier siempre apoyó la vía armada. En democracia y en dictadura. Y lo digo con claridad, en dictadura del año 73 al año 90, porque eso es así. Pero el problema acá no es ese. Yo no quiero llevar la discusión a Tellier. A mí la verdad es que Tellier no me importa. Lo que me importa es nuestro presidente, que declara duelo nacional, sabiendo que esto va en contra de toda posibilidad de que podamos avanzar adelante y de manera bastante cínica y poco sincero nos dice, vengan el 11 de septiembre a firmar una declaración, pero hoy día decreto duelo por una persona que sabe perfectamente que no lo consideramos un demócrata. Porque nosotros no consideramos al señor Tellier un demócrata. Coqueteó con la violencia toda su vida.